La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha entregado los premios Una Constitución para Todos correspondientes al año 2016 y que ha sido organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los niños han recibido sus premios en un acto celebrado en el Salón de Conferencias, en el que también ha estado presente el Ministro de Educación. Lo que hacéis es una cosa muy importante, es decir, por qué creéis que la Constitución es una pieza fundamental de la convivencia en nuestro país. Y lo hacéis desde puntos de vista distintos, pero todos ellos tienen un denominador común. Y es el afecto que profesáis por esa norma fundamental de convivencia que se dieron los españoles, que nos dimos los españoles hace casi 40 años. Pero los españoles que habéis nacido después del 78 sois también nativos de la democracia. La conciencia de los derechos, del libre desarrollo de la propia personalidad es algo indiscutible. La democracia ha sido una herencia bien aprovechada por todas las nuevas generaciones, que son, que sois y vais a ser las mejor formadas, las más abiertas y las más libres de prejuicios que ha habido en nuestra historia, en la historia reciente de España. El concurso tiene tres modalidades, una para niños de primero a tercero de primaria, otra de cuarto a sexto también de primaria, y la última para los alumnos de educación secundaria. Con este concurso se trata de estimular y promover entre los niños la reflexión acerca del valor e importancia de nuestra Constitución. El certamen premia relatos o poesías, elaborados bajo el tema La Constitución Española, una constitución para todos, y tiene como objeto reconocer a los centros docentes cuyos alumnos desarrollan trabajos sobre la Carta Magna de 1978. Antes de la entrega de los premios, los ganadores, acompañados de sus padres y docentes, han podido conocer el Palacio del Congreso de los Diputados.